¿Por qué es eso? No, no estoy pensando en él, solo veo... ¿No? Tengo tantos doctores doctores, me envían fotos y me dijeron ¡Vale! 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 Amigos de Vox Time acabamos de escuchar a Gennady Golovkin decir y está convencido que Canelo Álvarez es un tramposo que está tomando medicamentos ilegales sustancias clembuterol y derivados lo cual dice que algunos doctores le han mostrado fotografías y que bueno, que ese cuerpo de Canelo Álvarez no es natural tiene dudas Gennady Golovkin y con razón la agencia antidopaje no ha comentado nada no han llegado a ninguna resolución no han dicho si se va a llevar a cabo esta pelea si Canelo Álvarez está limpio si fue por carne contaminada aún no se ha dado a conocer esa información entonces Gennady Golovkin está en duda está dudando de todos ya prácticamente dice que desde la primer pelea Canelo Álvarez tomó algunas pastillas que se le hace muy raro que su entrenador le dé unas pastillas bajando del pesaje vamos a ver el video de esa parte donde baja del pesaje Canelo Álvarez y le dan una pastilla bueno, eso es lo que está alegando Gennady Golovkin lo cual es un sinsentido darle una cosa ilegal frente a las cámaras no se me hace algo muy lógico yo creo que Gennady Golovkin simplemente está recibiendo instrucciones de alguien para que caliente la pelea la pelea va sería muy raro que esta pelea se cayera la comisión no ha dicho nada no han comentado no han dicho si Canelo Álvarez si fue por carne se está esperando una resolución algo que les diga entonces por eso yo creo que están haciendo presión Gennady Golovkin y su equipo sobre todo también Abel Sánchez lo que había dicho que hasta los guantes eran ilegales el vendaje que le hicieron a Canelo Álvarez también salió todo sale en este momento ya que dio positivo al clemuterol en dos pruebas el día 17 y 20 de febrero después salió limpio en tres pruebas el día 2, 5 y 9 de marzo entonces realmente no se sabe que va a pasar le están echando tierra al Canelo le están dando con todo lo que habíamos dicho aquí exactamente van a decir de todo también Gennady Golovkin comenta le preguntaron que si está dispuesto a pelear contra un peleador que es sucio o que él tiene en su mente que es sucio Canelo Álvarez y él dice que sí está puesto dice que no le importa si se droga o no él es un peleador limpio y eso es lo que le importa y bueno pues es parte de la confusión que trae Gennady Golovkin encima lo de las pastillas pues si él no toma pastillas es su problema el Canelo puede alegar cualquier cosa lo cual esta situación no le está conveniendo a Gennady Golovkin presidente de Golden Boy Promotions Eric Gómez está pensando en meterle una demanda a Gennady Golovkin por difamación por estar hablando este tipo de cosas sin ninguna prueba es lo que estamos pensando aquí no lo de las pastillas no es muy inteligente darle algo ilegal frente a las cámaras frente a todo mundo al Canelo Álvarez y luego lo de las fotografías yo no sé si sea cierto esto no sé si alguien pueda determinar que alguien está dopándose para ganar músculo o sea me refiero al grado de Canelo Álvarez no o sea cuando se meten anabólicos se ve a simple vista o sea cuando es muy exagerado los músculos pero no sé si en el Canelo Álvarez sea esto posible entonces se está metiendo en un problema Gennady Golovkin al hablar este tipo de cosas y la contestación de Canelo Álvarez fue puras groserías le dijo que le va a patear el trasero y este que era su pequeña perra un video así hizo en Instagram en el cual está haciendo sombra y le puso unos mensajes triple G te voy a patear y te voy a dar con todo pues no fue tampoco la respuesta muy buena de Canelo Álvarez pero la pelea va sería una tontería que tiraran esta pelea les iría peor yo creo a la agencia antidopaje porque ya hay antecedentes de que peleadores han dado positivos a Clembuterol por más cantidad y ya han llevado a cabo las peleas entonces ahí está ese antecedente van a tener que aclarar esto si la echan abajo van a tener que aclarar por qué otras peleas se llevaron a cabo y esta no esa sería la incógnita se metería en un problema yo pienso o sea peleadores que dieron con más de Clembuterol los dejaron pelear y a Canelo Álvarez le dirían que no entonces se metería en un problema en mi opinión personal pero también Gennady Golovkin está consciente o sea está en todo su derecho de pensar lo que él quiera en dudar de la comisión incluso porque sabemos que este deporte es puro negocio es pura tranza hacen todo tipo de cosas para poder ganar se han visto tantas cosas que realmente pues yo tampoco le tendría confianza pero pues no tienes nada que hacer no puedes hacer nada no le puedes comprobar al Canelo que el día que se tomó la pastilla esa cuando bajó del pesaje era una droga no le puedes decir eso no puedes demostrar esa cosa pues menos va a demostrar que el Clembuterol lo utilizó para enmascarar otro tipo de sustancias realmente la situación está difícil él como peleador valiente va a aceptar la pelea a menos que el Canelo vuelva a dar positivo yo no veo como tiren esta pelea si se va a caer es porque el Canelo va a dar otra vez positivo yo por mi parte como comenté en varios videos anteriores creo que el Canelo es limpio es un peleador limpio simplemente se equivocó es un error que él cometió y no debe de volver a cometerlo bastantes problemas tiene en su carrera y todavía sale con esto esto ya no se va a olvidar olvídense ya esto va a quedar para su historia personal su carrera boxística está manchada por este tipo de cosas ya nadie le va a creer todas las peleas van a pensar que está drogado pero pues volvemos a lo mismo no se le puede comprobar se tiene que confiar definitivamente o a últimas en la agencia voluntaria antidopaje no hay de otra no podemos hacer más yo creo que Gennady Golovkin debe de entender eso de calmarse un poco al menos no le ha dicho groserías como Canelo Álvarez lo cual está mal también se está calentando la cabeza el día de la pelea todo ese este coraje que le está agarrando puede pagarlo muy caro el día de la pelea se va a aventar a los golpes con este hombre que es todo potencia y va a pagar caro sus errores podría hacer un punto a favor a Gennady Golovkin se han dicho de todo como habíamos comentado si Gennady Golovkin le hubiera dado positivo el Canelo le hubiera dicho de todo también hubiera sido al revés exactamente al revés incluso me atrevo a decir que hasta le hubieran tirado la pelea porque pues no va a estar aceptando este tipo de cosas o sea él es el lado A el lado B es Gennady Golovkin lo cual también se ha comentado esto es un negocio el negocio es el que vende el lado A es el Canelo el B es Gennady Golovkin a pesar de que el campeón es Gennady Golovkin así son las cosas aquí no podemos hacer nada pues solo esperemos la resolución el Consejo Mundial de Boxeo ya ha pedido a Abada que ya dé una resolución directa si se diga que Canelo es sucio o es limpio determinen algo si la pelea se va a llevar a cabo Mauricio Sulaiman también ha estado protegiendo al Canelo pues bueno él lo ha dicho personalmente Mauricio Sulaiman ha dicho que el peleador mexicano está limpio que siempre ha sido un peleador limpio pero si le interesa que ya resuelvan esta situación se supone que ya debieron de haberle hecho más pruebas al Canelo Álvarez lo cual no han dicho nada entonces así está la situación esperemos que lleguen a un buen acuerdo que se aclare todo esto y bueno espero que les guste a este video suscríbanse ¿y tú viste las marcas en su cuerpo o te mostró las fotos no solo viste un par de fotos tres o cuatro hijas le sentó fotos ¿sabes? usa pibes y ¿sabes? todo y sé mi cosas directamente ¿sabes?